Muy buenas a todos, partido de FIFA, nueva temporada, subimos de liga, ahora creo que estaremos en las 7, me parece, 7 u 8, no, he cambiado liga, ahora es más difícil, primer partido contra el Catania, profesional 4 estrellas, que es casi un clase mundial, 3 estrellas. Sigo con el equipo este de austríacos, no sé cómo me va a ir, porque el nivel máximo que tengo en este equipo es de platas y bronces, y aquí ya se juega con oros. ¡Ah, qué lástima! Así es que vamos a ver si lloramos hoy un poco las ayudas arbitrales. No sé si ponerme defensivo. ¡Ah, no, hombre, no! ¡Tío, tío, 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 tío! ¡Sal, portero! ¡Ay, qué fallo técnico total! Mira que lo he visto que le iban a hacer el pase. Bueno, va, venga, chicos. Ahora, claro, ahora ya no puedo hacer defensivo, así que... Pero... No, hombre, no, que he pasado allá. ¡Venga, venga, 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 chicos! ¡Uy, guau, que se me va! ¡No, pero por qué pasas tan flojo, hombre! ¡Venga! ¡Sí, señor, ahí! ¡El quedraogo este! Que tiene que ser angoleño, lo menos. A lo mejor es portugués, pero... ¡Qué golazo marcado! ¡Muy bueno! ¡El empate! ¡Venga, tío! ¡Ah! ¡Oh, me la he visto! ¡Venga! No falles tanto, melón, porque... No, ahí, me ha pillado. ¡Me ha pillado con el carrito de Lelao! ¡Muy bueno! ¡Eh! 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 ¡Corre, corre, corre! ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¡Menos mal que fuera el juego! ¡Pero no sé qué estaban haciendo mis jugadores! ¡Madre mía, qué parada ha hecho el portero ahí! ¡Le tengo que poner un monumento a ese portero! ¡Por favor! ¡Que estamos en directo, chicos! ¡Que va! ¡Esto no es directo! Sí que juego sin... sin jugar primero y luego grabar los comentarios. ¡Ah! ¡No! 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 ¡Oh, qué pena! ¡Qué pena, por tío! ¡Te le doy un buen viaje, hombre! ¡Se le ha ido! ¡Se le ha ido, hombre! ¡Se le ha ido, por favor! ¡Vale, vale! ¡Muy bueno! ¡Fuera de juego! ¡No tengo que verlo eso! ¡Oh! ¡Tío! ¡No sé qué decir, eh! ¡No sé qué decir! ¡No sé qué decir! Bueno, sí sé qué decir que no ha sido, pero... Es para que les quede a ellos más... ¡Molón! Es que lo hacen muy bien. ¡No, hombre! ¡Pero qué haces! ¡No! ¡No sé qué decir! ¡Vale, a ver! ¡No! Y luego, eso. Yo eso no lo he hecho, por ejemplo. Máxima concentración... ¡Muy bueno! ¡No! Es que no hay nadie. Y eso como lo tengo en defensivo. Eso fuera juego en mi pueblo. Venía del fuera del juego. ¡No os quedéis ahí! ¡No! ¡Es desesperante! ¡Venga, venga! ¡Corre! ¡Corre! ¡Oh! ¡Mal, mal! ¡Centro mal! ¡Qué parado! ¡Qué parado me ha hecho! ¡Otra vez! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Qué haces, qué haces, tío! ¡Qué haces! Un cambio de orientación, pero no es lo que iba buscando. Lo que se le ha ido a tomar aire fresco. Eso era lo que iba buscando. Lo mismo que ha hecho este tío. Muy bueno. Otro, una justicia. Muy bueno. Muy bueno. Venga, ven. Claro. Bueno, ha cortado contra ataca. Pate a uno. Está la cosa, está la cosa, ¿eh? Venga, no, esto no quería yo Arranuda el partido A ver si conseguimos Un golito Y ganamos nuestro primer partido Creo que son 14 puntos Venga, venga, venga Ahí va, ahí va Qué lástima Qué lástima Qué lástima, qué lástima, qué lástima No, casi Casi nos la hacemos, eh Es que pierdo ahí la bola Donde no debería perderla Muy bueno No Oh, malo Eres más malo que pegar a un padre, tío Ya lo sé, ya lo sé que soy malo Muy bueno, muy bueno Esa jugada ha sido buenísima No, pero qué tiros ese El pojocito ese me ha descolocado Aparte que se me ha regalado El mando Es que hoy hace calor también, eh Hoy estamos también Casi a los 30 grados Como ayer No Se recorte más allá mal Cambia, cambia, hombre Esto que no cambie Al jugador que quieres Es que aunque estés media hora Dándole al cambio, eh Oh Le ha tocado Si no Hubiera sido, vamos Venga Venga, hombre No Venga, venga No, hombre No Pero, ¿por qué tira desde ahí? Fuera del juego Pero si era del negro Era del negro, tío Era del negro Que no sepa que lo ha dejado pasar Si era del negro Esas cosas que hace el FIFA De vez en cuando Cambia a los jugadores Que no toca Era del negro Que estaba en el puntito rojo Y yo no le he cambiado Y no sé por qué Me lo he cambiado automáticamente Venga, tíos Venir alguien Narices Estoy más solo que la una Por favor Si es que sois Uy Qué recorte Macho Qué recorte Eh Falta de él No mía, eh Es que me la hace Esas cosas No sé cómo se hace Pero, hombre Cómo se me ha podido ir Esa pelota Ay Ay, ay El Catania Catania ¿Por qué se van tan atrás Mis jugadoras? Más lentos Más lentos Más lentos que el caballo El malo No os mováis No os mováis Que si os movéis Venga Corre, tío Contraataque tan bueno que era Y se va a convertir En un contraataque de ellos Míralo Míralo Eso es falta de él, hombre Pítala, árbitro Que parece que estás ahí De... ¿Cómo se llama esto? De japarate Pero... ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, melón? ¡Oh! ¡Sí! ¡Gorgon! Hijo de Mordor Y nieto de... Gondorí Muy bueno Muy bueno Sí, señor Muy bueno Ahí ha llegado Que he estado a punto Lanzarla a las nubes Defensivos Xeatos Defensivos ¡Eh, eh, eh! Muy bueno Muy bueno Muy bueno ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Colazo! ¡Muy bueno! Beichler O Beichler O como se diga ¡Muy bueno! ¡Sí, señor! ¡Estoy emocionado! Ahí dándole caña Así se llama ahí La contragolpe Y al palo corto Es un gol Muy bueno Defender, eh, chavales ¡Uy, va! ¡Uy, que me la he hecho! ¡Muy buena! Otra vez Pillando aquí El No Ahí me he equivocado ¡Hala, ala, 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 ala! ¡Jame mate! Menos mal que ha finalizado el partido ¡Madre mía, qué mal! Bueno, 1-3 Perfecto Para empezar la liga El siguiente partido Creo que es Clase Mundial Que lo vamos a ver ahora mismo Continuamos 3 puntitos 12 Madre mía Para eludir el descenso Va a estar la cosa chunga Pero bueno Si gano O haciendo Me dan 4.900 monedas A ver El siguiente partido Clase Mundial 3 estrellas y media ¡Uf! Luego 4 estrellas Y leyenda 4 y medio Madre mía O sea No voy a ganar el partido A ver 1 2 3 4 4 Partidos que probablemente pierda Bueno Ahí están Los 4.900 Monedas que me dan El ascenso 4.800 Con el ascenso Me conformo Y la permanencia 3.500 Que no está nada mal Bueno Pues la cosa parece que ha pintado bien Al principio Contra el Catania Pero Contra el Mónaco Y la Real Sociedad Lo voy a pasar Francamente Mal Sobre todo Leyenda 4 y medio Madre mía Me está dando ya El yuyu Porque luego ya Un leyenda de 4 Clase Mundial de 4 Bueno Los últimos partidos Tampoco te creas tú Que son Moco de pago Pero bueno Me vienen ahora 4 partiditos Que tela marinera Bueno Pues nada Hasta el siguiente partido Que será contra el Watford Clase Mundial 3 y media Este puede ser que tenga también Alguna posibilidad de ganarlo Hasta luego Gracias por ver el energiá